¿Dana Paola cantará el himno en la pelea del Canelo? En redes sociales se ha revelado que Dana Paola, de 28 años, será la encargada de cantar el himno nacional en la próxima pelea de Canelo Álvarez, de 33 años. Tal y como lo reveló el propio Saul Canelo Álvarez para ESPN, Dana Paola será la encargada de cantar el himno nacional en su próxima pelea. La pelea del Canelo se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Estados Unidos. Y aquí te damos los detalles. Tal y como lo reveló en una entrevista, el Canelo Álvarez dijo que Dana Paola le hará los honores de cantar el himno nacional y fue el equipo de la cantante quien se puso en contacto con él. Es un honor que entone el himno, dijo el Canelo. Con ello, Dana Paola se une a la lista de cantantes mujeres que han interpretado el himno nacional para el Canelo, así como Ángel Aguilar, Lucero, Carolina Ross, Sofía Reyes, Patti Cantú y Edith Márquez. Cabe recordar que su anterior combate fue Beto Vargas, de 37 años. Esto luego de que se rumorara que quien cantaría en la pelea del Canelo sería nada más y nada menos que Peso Pluma. ¿Cuándo es la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermel Charlo? El mexicano Saul Álvarez y el estadounidense Jermel Charlo se enfrentarán en un poco más de un mes, por lo que han tenido varios intercambios de palabras para promover su función. Como parte de los preparativos de este esperado combate en la carrera del boxeador tapatío, han escenificado algunos careos para continuar con la promoción de esto que se vivirá el próximo 30 de septiembre. Será esa fecha pactada en el calendario la que pondrá frente a frente y sobre el cuadrilátero al Canelo Álvarez y a Charlo, como parte de las tradicionales funciones del mes patrio que encabeza el mexicano desde hace varios años. Hay que recordar que el Canelo cuenta con una marca como boxeador profesional de 59-2-2. Además, es el actual titular de los campeonatos mundiales de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Yo soy Fer Arellano y en todas partes, ponte EXA. ¡Suscríbete al canal!